Hola a todos, yo soy Sobe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si como pueden ver hoy regresamos con este juego que tanto estaba echando de menos Regresamos con GTA V en el canal y como lo pudieron haber leído en el titulo Hoy les voy a estar trayendo el Battle Royale de GTA V Claro que si, tenemos Battle Royale en Pug, en H1Z1, tenemos Battle Royale en Paradis Tenemos el Battle Royale por excelencia, que es Fortnite Y también tenemos el Battle Royale de GTA V Y no es el creado por Rockstar, es uno creado por la comunidad que sería como basado en PUBG Y también tenemos creados y basados en Fortnite, en H1Z1 Y si veo mucho apoyo en este video voy a ir trayendo uno por uno al canal Y también podría volver a traer el Battle Royale de los vehículos Que es el de aquí, el de GTA V, que a mi sinceramente me gusta bastante Pero antes de ir con el Battle Royale hay que ponerse como una vestimenta adecuada Porque esta vestimenta no pinta para nada para ir a hacer un Battle Royale Bueno, buscando acá en las chamarras, me acabo de dar cuenta De que había chamarras espectaculares y yo todavía no las había visto Esto es lo que pasa por no jugar a GTA y esta campera queda espectacular Vamos a cambiar la camiseta, el gorro, yo creo que lo podemos dejar o cambiarlo por un casco Y los anteojos obviamente hay que cambiarlo junto con el pantalón y las zapatillas Primera vez que veo estos cascos y quedan espectacular Yo creo que hasta los propios de Rockstar se basaron un poco en el casco este Antibalas de PUBG para traerlo acá Porque parece uno más de ahí y lo voy a usar obviamente, me gustó bastante Ahí tenemos el casco que parece un policía más mi personaje Así voy a estar para ir a luchar en este Battle Royale Y ahora toca para mi lo más difícil que es poder llenar la partida Así que si ustedes quieren aparecer y participar en los videos de GTA V Tendrán ahí abajo en la descripción el link de la crew para poder grabar muchas actividades con ustedes Y bueno pasamos ya con la partida Me costó la vida poder llenarla Bueno no la llené, pero está ahí casi llena la sala Uff, lo que costó Se viene el Battle Royale de GTA V Tres equipos de, a ver, ocho, ocho Bien, los tres estamos con ocho, buenísimo Se viene esto Y ahora sí, empezamos Empezamos en una plataforma Lamentablemente no se puede hacer que empecemos en un avión y caigamos con un recorrido Pero se agradece, se agradece de que la comunidad haga esto Si Rockstar quisiera hacer un Battle Royale como la gente lo podría hacer No sé por qué no lo ha hecho El Furia vehicular es espectacular Pero lo bueno es que vos sobrevivas por tus propias manos Y no gracias a un vehículo Es el Battle Royale de los vehículos el Furia vehicular Y lo que sería espectacular también, pero no se puede hacer acá Es que sea un Battle Royale de muchos jugadores Pero que no haya equipos, que sean todos contra todos Y no acá como son tres equipos Vamos a darle con toda gente Vamos a ver qué tal nos sale esto También quiero decir de que estoy muy manco en GTA Y además tengo medio roto mi R2 Y cuesta disparar Así que estoy disparando y como que deja de disparar Dale, hay alguien más víctima Pero viejo, cómo te salvaste ¿Ves? No me dispara Ahí está, buenísimo Headshot Y a dormir Perfecto, vamos, vamos todavía Yo me conocía ya la partida Para poderla llenar les voy a enseñar ¡Ve, no me dispara! Tengo que estar apretando súper fuerte Les voy a enseñar un truquito Que es jugar la partida y repetirla Cuando vos tocas a repetir Se mete toda la gente que está buscando una actividad rápida Esa es la forma en la que puedo tener gente en la partida Si no, sería yo y dos personas más que se pudieron unir al principio Mi equipo creo que está bien, ¿eh? No tan bien Sí, estamos bien, estamos igual que el otro equipo Y hay otro equipo que está bastante mal Está solamente con tres jugadores Necesito ya este fusil ¿Cómo que está flotando y no lo puedo agarrar? ¿Me lo van a quitar? No, me lo quitó buenísimo Necesito la munición No, lo siento, amigo Yo tengo este fusil Y hay que ir a matar a los rivales Si hay alguna página de controles que me quiero auspiciar Pero por favor, se lo agradecería bastante Que mi control no da para más Se hicieron una base los rivales, ¿eh? Ahí se hicieron una base Vamos a ir Es un battle royal No nos importa nada Vamos a pelear Pero no hay nadie aquí ¡Ah, acá sí hay alguien! ¡Acá sí hay alguien! ¡Oh! Pero los otros están arriba Se quedaron en la plataforma O sea que no van a saltar Pero qué suciedad es esto Tienen que saltar No, no me pueden hacer esto Los rivales que no saltaron ¡Ay, saltó uno! Me estás cargando que recién saltan Sí, mirá, recién están saltando A ver si le puedo romper el paracaídas Bueno, no se lo pude romper De mi equipo quedo solamente yo con vida Los otros son tres que están acá como en un fuerte Los voy a tener que ir a buscar No me queda otra más Creo que puedo comer snacks aquí Esto sería como encontrarte curaciones ¿Dónde era inventario? Snacks Bien, puedo comer snacks Los chalecos antibalas no lo sé ¡Uy! Pero por favor, me mandaron a dormir Pasó muchísimo tiempo de la partida Pero este picarón recién salta O estaba haciendo una jugada sucia Bueno, bueno Así le fue No hizo ninguna jugada sucia Y aquí lo tienen Este pibe arruinando la partida Un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo Muchos están abandonando Por favor que no abandonen De mi equipo Solamente quedan cuatro personas O sea, dejaste el control ahí Te metiste a la partida ¿Cómo es la cosa, amigo? O estás esperando que termine Y queriéndonos joder la vida a todos Ahora en la próxima ronda Me voy a esperar Y voy a ver a los que se quedan quietos Para cagarlos a trompadas Big Daddy Lancer O Laser Lancer Como se pronuncie Este tipo me da miedo Con el nombre nomás ya te intimida Están re bien parados Son tres pibes Contra este que no va a saltar nunca No paran de abandonar No quiero que abandonen jugadores De mi equipo Solamente quedamos tres ¿Cómo es esto? Es yo contra el mundo Ahí lo tenés Me dice Rockstar ¿Querías un Battle Royale En el que juegues solo? Bueno, ahí lo tenés Vamos a tener que esperar Nueve minutos Hasta que este maldito De Leandro BR Guma Baje En serio Me vas a joder el video Brother Y así es como Un jugador inactivo Nos arruinó Una partida Leandro BR Guma Nos cagaste a todos Vamos a jugar la próxima ronda Esperemos ir con toda Esta vez Qué pena De cómo se ha arruinado La partida Por un jugador Que estaba inactivo Lo que voy a intentar ahora Va a ser atacarlo Matarlo Antes de saltar Para evitar Que suceda lo mismo Bien Segunda ronda Empezamos No era mi equipo Del que quedaron dos Es este equipo ¿Ves? El equipo de los inactivos Y otros más Van a venir a buscarlo Se me hace Así que tengo que tener cuidado Con que me peguen O me maten a mí Ese es mi miedo también De que me caguen a trompadas Acá está el inactivo Acá está el que nos jodió la partida Este tipo Nos jodió la partida Listo Vamos a ver si no queda Nadie más inactivo Este me está siguiendo Para quererme matar a trompadas No quiero que me hagas eso No quiero que me hagas eso Por favor Acá hay otro inactivo Y me voy Y me voy porque me matan Uy Espectacular Así se comienza El Battle Royale De GTA V Hagamos de cuenta Que la ronda anterior Ha sido de prueba Y nos pongamos las pilas ¿Dónde era que estaban las armas? Por aquí creo que había armas Siempre voy a caer En el mismo lugar Hagamos de cuenta De que estoy cayendo siempre En la cancha techada De Fortnite Ay Dios mío Este Leandro BR Como nos jodiste la partida Pero hagamos de cuenta De que no ha pasado nada Tengo que ganar esta ronda A toda costa A los de nuestro equipo Porque si perdemos Perdemos la partida A menos de que gane El otro equipo Pero si gana el equipo Que ganó recién Somos perdedores De esta partida Lo tengo que buscar rápido Este pibe se ha ido A buscar el sniper Y me va a querer matar Otra cosa mala Es que aparecemos En el mapa Lo bueno y espectacular Sería de que no aparezcamos En el mapa Así le de más emoción Y más tensión Ojo, ojo Bien muerto Buenísimo Espectacular Hemos matado al primero Los otros están más lejos Así que vamos con más tranquilidad Por favor ¿Cuántos quedan En los otros equipos? Queda solamente uno Del otro equipo Guarda que está snipeando Ojo, cuidado con eso Porque yo Con los snipasos No sirvo para ni Pug Ni para Fortnite Ni para GTA tampoco Está ahí Lo tenemos al frente Es Daddy No, no me dispara Disparame Estoy reventando el R2 Si nos matamos los dos Al mismo tiempo Como necesito un joystick nuevo Amigo Ronda perdedor Nuevamente Ah no Esta ronda La ganamos No entiendo nada Se buggeó Por lo visto A la ronda anterior La ganamos Porque seguimos jugando No entendí nada Decía ronda perdedor Pero la habíamos ganado Porque aparecíamos primeros Ahí Así que hay que ir Rápidamente Matar a ese tal Leandro BR Que es aquel jugador Que está aquí Este creo que es Hay que matarlo Y saltar Y cuidado con que no me maten Los otros jugadores Que acá me está viniendo Uno a matarme ¿Dónde está El arruina partidas? Ojo que me viene a matar otro Ojo que me viene a matar otro Corre 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 por favor Corre pibe Corre mi amigo Uy no No, 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 no Y hay que matar Al otro inactivo De su equipo Que tensión Todo esto que tengo que estar Haciendo yo Para que no jodan la partida Y ahora me tengo que ir Corre, corre Como el viento Tira al blanco Por favor Ay Que tensión Para iniciar solamente Acá Ay Dios Vamos Y Ojo que acá Hay que abrir el paracaídas No se abre automáticamente Como en Fortnite En Pug Eso Si venís jugando mucho Fortnite Y te olvidás Podría ser un grandísimo problema No me agarre este arma Por favor El arma Ahí está Bueno Ya estamos con la carabina En mano Tenemos un rival aquí Muy cerquita Vamos a ver Si lo podemos matar No quiero perder Por favor Tenemos a dos de nuestro equipo Que se están moviendo En un vehículo Oh me está esperando Me está esperando Mi rival Vamos por la altura Vamos por la altura Dale No me está tirando bombas Ojo con las bombas Vamos con la altura Vamos con la altura Dispara por favor Tengo que reventar el R2 Para que dispare Bien Lo matamos Necesitamos más munición Uy viene alguien más Viene alguien más La altura La altura Hay que recordar Que la altura Es buena En cualquier videojuego Me están tirando bombas Por todos lados ¿Dónde estás? Amigo Oh es el Big Daddy Big Daddy la hice ¡Oh otro! ¡Otro! Muerto Lo tenemos a Big Daddy Aquí Justito abajo Nuestro Cuidado con eso Cuidado con eso No tengo Tengo solamente 16 balas ¡Big Daddy no! ¡Big Daddy no! ¡Big Daddy! Lo matamos a Big Daddy Nos queda el otro Que está ahí enfrente Tengo solamente 9 balas Dios mío Qué tensión Qué tensión amigo mío Esto es de vida O muerte Esto nos puede determinar Como ganadores De esta partida Así que tenemos que pasar Por encima de Big Daddy Donde habías muerto Big Daddy Que necesito tus balas Él me va a ganar la altura Ahora no sé si se dieron cuentas Me acabo de ganar la altura Me acaba ¡No! No me ganó la altura Pero me gana la vida ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! Lo matamos Ahí está Empezamos Y me sale como partida Perdedor ¿Por qué se jugué a este modo de juego? La acabamos de ganar Matamos primero A los que estaban inactivos Me escapé Del que me podía matar Saltamos Y ganamos la partida también Del Battle Royale De GTA V Ahí estamos Aplaudimos y decimos ¡Señora! ¿Tiene pan? Ahí está Espectacular Por favor Qué locura Espero que les haya gustado Y por suerte Salió bien La partida Fue espectacular Ese final Súper Pero súper intenso Comenzar ahí Matando a los inactivos Que arruinaron la primera ronda Que me tuve que comer Diez minutos Viendo como el pibe Este El Leandro BR Estaba quieto No se movía Me tuve que comer todo eso Pero valió la pena Porque después tuvimos dos rondas Espectaculares Y la última fue brutal Matándome A todo El otro equipo Y con este R2 Que no me permite disparar Necesito Urgente Arreglar Este control Por favor Por suerte Para otros juegos No me molesta Pero en GTA Lamentablemente Si es un impedimento Para jugar Adecuadamente Otra cosa Que también hay que decir Es que GTA Si hiciera un Battle Royale Tendría que quitar La puntería asistida De esta manera Porque El juego juega por vos No tenés que apuntar Tocás el R2 Y ya tenés la mira En el cuerpo de tu rival Y haces un poco para arriba La mira Y le metes un headshot Estaría bueno De que quiten La puntería Totalmente automática De que tenga Auto asistido Pero muy poco Eso estaría bueno De que lo hagan Para el próximo GTA 6 Ojalá que lo haga Por favor Rosario Ojalá que si hacen Un Battle Royale Si siguen de moda Obviamente No sea de vehículos Como el que tenemos Hasta acá va a llegar El video del día de hoy Gente Muchísimas gracias A todos los que Llegaron hasta este punto Del video Si les ha gustado Verlo Como a mi me ha gustado Grabarlo Les voy a pedir Por favor que le den Mucho apoyo Con esos me gustas Con esos comentarios Y si llegaste ahora Te invito A que te suscribas Al canal Ahora si que si gente Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!